Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Conectando Fútbol, en la que revisaremos los mejores momentos del partido entre la Canarinha y Suiza, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G. Dos equipos que llegan al partido con tres puntos en la bolsa y que podría definir el rumbo del grupo. Gracias a que las selecciones de Camerún y Serbia firmaron un empate, por lo que el camino de ambos pinta directo a los octavos de final. Sumado a que Brasil no cuenta con Neymar y Danilo por lesión, permite que Suiza se libere de un poco de presión y podamos disfrutar de un partido abierto. Brasil se presentó con un clásico 4-4-2, pero con la novedad de los dos cambios obligados por las lesiones de Neymar y Danilo. Suiza encaró el encuentro con un 4-1-2-1-2, formando un rombo en el medio campo, para buscar anular la creación de juego de Brasil. Desde el inicio del partido las acciones se presentaban. Minuto 3 Brasil hace el primer intento con un centro pegado al césped que desafortunadamente para los de amarillo simplemente se paseó por el área chica. Para el minuto 12 una jugada a velocidad conducida por Paguetá llegó hasta línea de fondo para meter un pase retrasado buscando a Richarlison, que no llegó al balón por el excelente cruce de la defensa suiza. El partido avanzaba, sin llegadas realmente peligrosas y con una posesión de balón muy pareja. 46% de Brasil por 45% de los suizos hasta el minuto 17. Un minuto después Paguetá hace una jugada extraordinaria por la banda derecha. Quitándose con un toque de cabeza al defensa suizo, mandó un centro que buscaba la pierna de Richarlison que por más esfuerzo que hizo, no llegó al balón y quedó en una llegada más. Minuto 26 Rafinha toma el balón por la banda izquierda. Manda un centro cruzado que Vinicius Jr. ya medía, pero de forma inexplicable no posicionó bien la pierna y simplemente dejó el balón en las manos del arquero. Cuatro minutos después, el mismo Rafinha tomó el balón a las afueras del área y metió un disparo que sin mucho problema controlaron las manos del arquero. De esa manera el primer tiempo se terminaba, con Brasil dominando, pero sin poder vencer la portería contraria. Algunos chispazos de los suizos, pero sin mayor problema para la defensa verde-amarela. Algo curioso es que al minuto 43 hubo un apagón en el estadio, que para fortuna de los equipos no tardó más de un minuto, y el encuentro se pudo reanudar sin mayor problema. Y así terminó el primer tiempo. Para el segundo tiempo la selección de Suiza no presentó ningún cambio. La canarinha por su parte sí realizó uno, dejando en la banca a Lucas Paquetá, para que tuviera unos minutos del jugador del Real Madrid, Rodrigo. Las dos selecciones no cambiaron su formación, por lo que el inicio de la segunda parte fue exactamente igual al término de la primera, con Brasil buscando latigazos al frente y traslados largos para hacer daño a los suizos. A los ocho minutos del segundo tiempo llegó el primer susto para la escuadra brasileña, en un trazo largo hacia Whitmer que a velocidad logró ganarles las espaldas a las defensas. Llegando hasta línea de fondo, mandó un centro que de forma agónica lograron despejar los defensas de la canarinha. Minuto 53. El lateral suizo Ricardo Rodríguez hace un desborde para soltar un disparo que terminó en tiro de esquina. Tres minutos después Brasil responde con una descolgada en los pies de Vinicius Jr., quien de tres dedos mandó un centro buscando la elasticidad de Richarlison, que como en la primera parte no pudo llegar a la pelota. A partir de ese momento los suizos se soltaron y provocaron abrir el partido, con un par de llegadas que, aunque no fueron tan precisas, ya pusieron a trabajar a la parte baja de los pentacampeones. Por su parte Brasil no cambió la tónica y siguió atacando. El invitado de honor llegó al minuto 63, cuando en una jugada en media cancha Brasil robó el balón y en un espacio abierto tocaron para Vinicius Jr., que a sangre fría condujo hasta casi el área chica para definir donde más le hace daño a un arquero, abajo pegado al poste. Pero, de manera increíble y en una decisión polémica, los señores del VAR decidieron revisarla, por lo que encontraron un fuera de lugar de Richarlison, para que el jugador del Real Madrid se quedara con el grito del gol ahogado. Después de la polémica y de que Suiza tuviera la oportunidad de continuar con el marcador empatado, los brasileños ya no dieron tregua y se volcaron al frente con un par de llegadas a velocidad, comandadas por los pies de Vinicius Jr. sin poder concretar. Llegó el minuto 82 y con él, el invitado de honor con una jugada por la banda derecha orquestada por Vinicius Jr., que se encontró con su colega de la Casa Blanca Rodrigo, quien sin pensarlo filtró el balón al espacio para que Casemiro, con una técnica excelsa, mandara el balón al fondo de las redes. Para el minuto 92, latigazo a los pies de Vinicius, que condujo hasta las afueras del área suiza, pero que al parecer se quedó con las ganas de meter su gol, y al no tocar la bola para Rodrigo, quien entraba franco a la portería suiza, les dio tiempo a los defensas y así se perdió la oportunidad de aumentar el marcador. Un minuto después, en una jugada muy parecida, Vinicius ahora sí dio el pase correcto y dejó a Rodrigo solo frente al portero, pero desafortunadamente para la canariña no supo concretar. El partido finalizó con la victoria brasileña, catapultando al equipo tropicano a los octavos de final y dejando un boleto disponible que se jugara ante Serbia, Camerún y Suiza en la tercera jornada mundialista. Por lo pronto nos tenemos que despedir, pero no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Hasta pronto!